Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer un libro de firmas espectacular. Como es el bautizo de tres hermanitos, dos niños y una niña, nos alejamos del rosa y el azul. Y nos vamos a por un amarillo, vibrante y divertido. Tanto como será esa fiesta a la que me encantaría poder ir. Pero es muy lejos. Vamos a ello. Estos son los papeles que voy a usar. Son de la marca Celando. Y los venden, creo que los compré en Lidl. Compré los dos juegos porque estaban muy bien de precio. Y tenían, entre otros, tenían muchas hojas de Bellum. ¿Vale? Entonces, quiero hacer algo explosivo. A ver en qué queda. Estos son en principios. Los colores que voy a utilizar. Estos tonos de verde. Y estos tonos de amarillo. Lo primero que voy a hacer es troquelar el borde de las hojas. Que son cartulinas. Que es donde los invitados e invitadas van a dejar sus dedicatorias para los niños del bautizo. Y ya está listo. Y ya está listo. Yo ya está listo. Vamos a ver en el borde de las hojas. Y ya está listo. Vamos a ver en el borde. Las tapas de la libreta medirán 27 de ancho por 20 de alto y cortaremos dos. Las tapas de la libreta medirán 27 de ancho por 20 de alto y cortaremos dos. Entonces, la tapa mide 27 por 20, entonces he hecho marca a 5 centímetros aquí y aquí, esta franja son 5 centímetros y estas son 6 centímetros, ¿vale? Con lo cual nos quedará un hueco de 15 por 10, que será suficiente para una foto de 13 por 18 que pondremos por detrás. Entonces, voy a vaciar esto, luego lo forraré con este papel amarillo y luego, para embellecer la tapa, pondré este papel al que también le haré el vacío y le quedará un marco alrededor donde se verá el color amarillo. Me he explicado raro, pero ahora lo vais a ver. Una vez pegado el marco a la cartulina, vamos a abrir este agujero con bastante cuidado y llegando hasta las esquinas, que luego doblaremos el papel hacia adentro. Y este trocito, como aún no sé si me va a servir o no y tiene ya puesta la cinta, pues lo recupero con la parte de atrás de la cinta de doble cara. Si luego no se usa, pues se tira, pero si lo necesitásemos, ya lo tenemos. Y cortaremos las esquinas en diagonal sin llegar hasta aquí, ¿vale? Hay que dejar unos milímetros para luego arreglar bien la esquina y que no se vea el cartón. Y cortaremos las esquinas en diagonal sin llegar hasta aquí, ¿vale? Como esto medía 5 centímetros de alto y esta franja 6 centímetros, para dibujar el marco, aunque tengo la referencia de los cuatro puntitos, ¿vale? Sería dejar esto contar a 5 y medio y esto a 4 y medio. Y así tendremos un margen de medio centímetro alrededor de toda la ventana, para que se vea el amarillo. Y así tendremos un margen de medio centímetro. Y así tendremos un margen de medio centímetro. Cuando tenga la foto que voy a poner aquí, pues ya forraré con este papel, ¿vale? Y nada, para forrar la tapa trasera utilizaré este papel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Ahora cortaré las hojas que ya tengo troquelado el borde a la medida de lo que va a ser el libro, porque ahora mismo son más grandes. Entonces las dejaré a 19,5 cm de alto por 26,5 cm de largo. Para las tapas de todo el libro, vamos a cortar dos piezas de 21 cm de alto por los 30,4 cm de largo que tiene la página. Mi papel para forrar tiene 34 cm. Entonces puedo hacerlo así, probablemente le ponga una cartulina amarilla para forrar las tapas exteriores y después recorte el papel decorado para ponerlo encima como hemos hecho con las tapas interiores. Como las tapas miden 30 cm de largo más el lomo, voy a poner este trozo de papel para hacer el lomo y así me cabrán las dos tapas y además le voy a poner un poquito de papel tíbec por detrás para que no se rasgue. Gracias. 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 Bueno chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo. vídeo y el libro de firmas para bautizo en amarillo que no es cualquier color. No olvidéis suscribiros al canal para apoyarlo y estar al tanto de las novedades, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales y si os apetece dejadme un comentario. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Y ya seguramos un momento de posting, aquí no lo ha previsto de terminar. Gracias por ver el video.